Sí, la verdad que es una gran alegría de poder contar un año más con... de estar preparado físicamente, parece, como para emprender el viaje. O sea, nuestra madre Itatí y bueno, estamos ajustando los últimos detalles que nos quedan para el viaje. ¿Cómo va a ser el cronograma en el viaje? ¿Cómo lo van a dividir hasta la llegada de Itatí? Y bueno, uno puede organizar de una forma y después se van dando distintas maneras de sobrellevar el viaje. Pero salimos a las dos de acá de la iglesia y en el transcurso de la media tardecita noche hasta las 9, 10, estaremos arribando a Ituzangó, descansamos en Ituzangó y a partir de las 6 de la mañana, más o menos mañana, emprendemos viajes a Itaibaté, llegando a las 10, 11 de la mañana y quedamos todo el día en Itaibaté descansando y a las 1 de la madrugada salimos rumbo a Itatí y ya para las 8, 9 estaremos llegando a la entrada de Itatí. ¿Qué grupo, qué número aproximadamente de ciclistas van a acompañarnos? Y hasta ahora tenemos confirmados 25, 28, están ahí, es variado los últimos que se suman a veces. Hay personas que van a ir acompañándoles también, ¿no? Eso es importante. Sí, sí, va un grupo de, va una camioneta y dos o tres autos más de las mujeres de los que pelegrinan, que van acompañando a su pareja, ¿vio? Sí, ahí, digamos, ¿cómo han preparado el viaje? Digo, porque también requiere algo, una cuestión física que después ya pasa a ser una cuestión mental, pero algo de preparativo sobre la bici tuvo que haber para poder soportar, y después eso es una cuestión mental. Sí, uno va preparando mentalmente más que nada, porque si no te preparás con la mente que vas a llegar, ¿viste? Te irás enseguida a la calza. Pero no, hay que estrenar un poquito, pero hay gente que va sin estrenar, ¿eh? No es algo que uno necesita un súper estrenamiento, porque vamos despacio, muy tranquilo y... ¿Cuántos años ya Hacienda está aprendiendo así? Yo personalmente 25, 24, la verdad que perdí la cuenta, pero estábamos donando los 25 ahí, 24 años. ¿Van a ser la ayuda siempre al cotolengo? Sí, se donó, es una gran cosa agradecer al pueblo, la verdad que nos donaron muchísima mercadería, o sea, nos donaron mucha pintura y cosas para llevar al cotolengo, y también nosotros con una rifa que organizamos, juntamos más de 100 mil pesos para llevar en mercadería hacia allá, así que va algo bastante importante con el sacrificio del pueblo, ¿no? Donaron muchas cosas a la gente.